¿Cómo usar física cuántica para hacer que la ley de atracción funcione más rápido? Joey Dispensa Creo que si mantenemos la física cuántica muy simple para los no expertos, así como la comprensión de que nuestra observación tiene un efecto directo en nuestro mundo, la gente podrá empezar a practicar la habilidad de observación. El mundo subatómico responde a nuestra observación, pero la persona promedio pierde su capacidad de atención cada 6 a 10 segundos por minuto. Esto no deja mucho espacio para nuestra capacidad de atención. Entonces, ¿cómo se le podría presentar una respuesta a alguien que no tiene la capacidad de enfocarse y concentrarse? Tal vez solo somos malos observadores. Tal vez no hemos dominado la habilidad de la observación. Tal vez sea una destreza. Tal vez somos tan adictos al mundo externo y tan adictos al estímulo en respuesta al mundo externo que el cerebro está comenzando a funcionar en función de una respuesta y no en función a la creación. Si se nos da el conocimiento adecuado, la comprensión adecuada y la instrucción adecuada, deberíamos comenzar a ver resultados medibles en nuestra vida. Si haces el esfuerzo de sentarte y diseñar una nueva vida, lo conviertes en tu mayor prioridad y dedicas tiempo todos los días a alimentar ese diseño como un jardinero alimenta una semilla, producirás frutos. Puede que te tome algún tiempo al principio y puede que te tome algún tiempo desarrollar el arte para controlar tu mente de todas las cosas que necesitas hacer. Pero la mayoría de la gente deja de hacerlo porque esperan ver los resultados en su mundo después de una pequeña cantidad de esfuerzo. Y cuando no ven esos resultados, descartan su posibilidad inmediatamente. Sin embargo, justo al otro lado, más allá del punto en el que se detuvieron, aún está vivo el potencial. Los seres humanos somos perezosos. Nosotros vivimos en un mundo de conveniencia. Si no logramos una solución rápida e inmediata de lo que necesitamos, nos volvemos impacientes. La ley cuántica también responde a eso, pero deberíamos estar dispuestos a sentarnos todos los días y tomar una parte de nuestro día para dar gracias porque estamos vivos, dar gracias por tener vida, dar gracias por la vida que tenemos. Luego empezar a observar con sinceridad pura cómo podemos diseñar un nuevo futuro posible para nosotros. Si lo hacemos correctamente y lo observamos correctamente, nuevas oportunidades deberían comenzar a aparecer en nuestra vida, no iguales a lo que podemos predecir, sino fuera de nuestra predicción. Deben ser impredecibles porque, cuando es así, sabemos que proviene de una mente más grande. Si son predecibles es porque estamos creando más de lo mismo. ¿Cómo podríamos crear un nuevo mundo si podemos predecir el resultado? De esa manera, no estaríamos creando nada nuevo. Entonces, debemos buscar resultados en nuestro mundo. Al cerebro le encantan los resultados. Le gusta saber cuándo ha tenido éxito o cuándo ha alcanzado una meta para poder hacerlo otra vez. Esa sinceridad, ese nivel de mente, les da a las personas la oportunidad de aplicar en primer lugar algunos principios para elegir una realidad potencial y observarla. Al hacerlo, se sienten capaces de decir que saben que la física cuántica sí funciona a nivel micro. Todas las grandes personas de la historia que han vivido alguna vez han dicho que siempre se comienza con un pensamiento o un sueño. Entonces, ¿por qué no dedicarse a la tarea de aplicarlo a nuestra propia vida personal? No es que el campo cuántico nos responda, es que tenemos que aumentar nuestro nivel de voluntad y sinceridad. Cuando eso suceda, veremos resultados medibles en nuestra vida. Entrevistador Respecto a esos esfuerzos personales, ¿hay alguna manera de crear resultados medibles? Joy dispensa Hay esfuerzos espirituales y el espíritu siempre es una connotación en la que la gente se atasca, pero en la aplicación de nuestra vida, la vida es espiritual. Todo en la vida es espiritual, pero en la aplicación de la misma, absolutamente hay una manera en la que podemos comenzar a ver resultados medibles en nuestra vida. Se necesita práctica y esa es una habilidad.